Mirar al cielo para saber si llega ya el taxi solicitado, circular de manera sostenible por las ciudades en vehículos ligeros y seguros o convertir el CO2 de Marte en combustible. Todas estas y más soluciones centradas en el transporte inteligente, la movilidad y las tecnologías aeroespaciales cada día están más cerca y colocan a España la vanguardia en innovación. Para impulsar esta y otras innovaciones es imprescindible y estratégico el trabajo que desarrollan los centros tecnológicos FEDID. Por eso son los socios tecnológicos preferidos de las empresas y sus aliados principales cuando se plantean innovar. Son numerosos los casos de éxito que demuestran esta labor, como el Aerotaxi Concept Integrity de Yuma, Snerc y Tecnalia, un vehículo eléctrico diseñado para una movilidad aérea urbana segura y sostenible que ya ha pasado con éxito varias demostraciones en territorio español. Además de todo esto, hemos realizado ensayos de hover y de crucero con el Aerotaxi, llevando a cabo una serie de trayectorias horizontales a lo largo de la pista de despegue. Estos vuelos que revolucionarán el transporte tal y como lo conocemos estarán controlados por Airus, un sistema de gestión de tráfico aéreo para drones desarrollado en Galicia por el ITG y la empresa Entity Data. Va a permitir seguir la operación de principio a fin, compartiendo tanto información aeronáutica como validando planes de vuelo y permitiendo que no haya conflictos entre las distintas aeronaves. En el campo de la movilidad urbana también cabe destacar el coche eléctrico Urban EV de Cidaut, un vehículo ligero de dos plazas con gran autonomía y que cuenta con nuevos estándares de seguridad y de rendimiento mecánico. Hemos pasado de un vehículo que pesaba 720 kilos y solo tenía baterías para ofrecer 60 kilómetros de autonomía a un vehículo que pesa 555 kilos y tiene autonomía para 150 kilómetros. Otra de las áreas de innovación es la de la tecnología aeroespacial. Ejemplo de ello es ISRU, un proyecto de Technik Air que trabaja en el desarrollo del primer reactor capaz de convertir el CO2 de Marte en combustible espacial. Es un proyecto para generar el primer reactor, fotorreactor, para generar combustible de cohetes en Marte, es decir, metano, usando el CO2 que existe en la atmósfera. El objetivo de los 43 centros tecnológicos que conforman la red de FEDID es ayudar a las empresas e industrias que se desarrollen tecnológicamente a través de la innovación que les aportan para mejorar su competitividad y a su vez posicionar a España en la carrera de la ciencia y la investigación aplicada mundial.